Viaje al pasado, Gojo joven y sabrosura, Jujutsu Kaisen temporada 2 capítulo 1 El capítulo comienza años atrás de la época actual, vemos a un Suguru Geto joven exorcizando y absorbiendo una maldición hablando sobre la mezquindad humana y el mal sabor que tienen las maldiciones La historia se traslada a Utahime y Mei, jóvenes también, así se veían en la primera temporada años después Ambas están yendo a una mansión que parece tener una maldición y hay reportes de muchos desaparecidos Se ve que Mei tiene más experiencia que Utahime y desde esta época ya es una mujer muy codiciosa Le gusta la plata, le mueve, le encanta Al entrar perciben la presencia maligna y empiezan a explorar el lugar Mei se queda en el primer piso y Utahime va al segundo Esta última encuentra una habitación en la que percibe algo, se acerca para mirar bajo la cama pero son varias ratas que salen corriendo y casi se c***a del susto Sale de la habitación con rapidez y Mei le toca la espalda dándole un susto más Aquí se dan cuenta que están en una especie de bucle que se mueven en círculos dentro de la mansión y ya son presas de la maldición Utajime explica cómo cree que están atrapadas, cómo funciona el bucle y cómo pueden liberarse corriendo a toda velocidad para que la maldición no pueda alcanzarlas Mei le dice que tiene razón pero que lo más efectivo es correr a lados contrarios Salen corriendo un 2-3 y el pasillo en bucle empieza a destruirse pudiendo así liberarse de la maldición Al salir después de que la mansión quedó vuelta a escombros aparece la belleza Aparece Satoro Goujo, estudiante de segundo año de la escuela de hechicería y sus dos compañeros, Shoko que ya la vimos crecida en la primera temporada es esta médico de acá y Ghetto que lo vimos al comienzo del capítulo y en la película que ocurrió un año antes del inicio de la serie Uff, esta cronología En fin, en la primera temporada vimos también a este señor pero no es él Es solo su cuerpo poseído por un hechicero milenario llamado Kenyako Seguimos De vuelta en la escuela el maestro del trío los regaña porque Goujo olvidó colocar una cortina, una barrera que se usa para que los humanos no puedan ver las actividades realizadas por los hechiceros Luego están Goujo y Ghetto jugando básquetbol mientras hablan un poco Vemos que a Goujo le molesta mucho tener que proteger a los débiles y Ghetto piensa que una de las razones de ser de la hechicería es protegerlos Tienen sus diferencias, empiezan a discutir, se empiezan a calentar y están a punto de ponerse a pelear cuando los interrumpe su maestro y ellos se hacen los que no están haciendo nada Si le ven cara conocida al maestro es porque en el futuro va a ser el director de la escuela que ya vimos en la primera temporada El profesor les da una misión que consiste en proteger a una chica durante dos días La chica es especial porque es compatible con alguien llamado señor Tengen Y este que al parecer es alguien muy importante posee una técnica de inmortalidad y necesita poseer el cuerpo de la chica Ya que si no lo hace puede evolucionar Dejando de ser humano, cambiando y tal vez podría poner en riesgo a todo el mundo Es un ritual que debe realizar cada 500 años con humanos compatibles Aquí Goujo hace una referencia brutal a Digimon hablando de Metal Greymon y Skull Greymon Ah, en los feelings A la chica que deben protegerla siguen dos grupos criminales Hechiceros Maléficos Q y la secta del Manto Estelar Empezando la misión Ghetto le dice a Goujo que debería hablar con más humildad Y tratar a las personas con más respeto Pero este no le presta atención Ocurre una explosión, un ataque y la chica que deben proteger sale volando Y se le ve cayendo en la distancia Ghetto se lanza con una invocación y la pone a salvo Mientras un agente del grupo Q le dice que la entregue Pero Ghetto se burla de él En ese mismo momento Goujo es atacado por otro agente del grupo Q Que al parecer lo conoce porque parece ser que ya es bastante famoso Vemos a un Goujo bastante arrogante Diciéndole que luchen con la condición de que el agente le pida perdón llorando Y así lo dejará vivir En la distancia están dos hombres observando lo ocurrido y hablando Son un miembro de la secta Manto Estelar Y Fushiguro, el padre de Megumi Siendo contratado para eliminar a la chica Si llegaron hasta este punto es porque les gustó Síganme, muy pronto otro resumen Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!